El ícono de la moda Karl Lagerfeld falleció, pero las reacciones en Internet están siendo peculiares y tal vez poco esperadas, pues los internautas están llamando al público a encontrar las diferencias entre Lichabella Vargas, hay quienes aseguran. Con imágenes que el alemán es igual a Vargas en el rostro. En vida, solían usar gafas oscuras y cabello corto completamente blanco. A los 85 años de edad, el diseñador murió en país apodado el Kaiser de la Moda. Lagerfeld colaboró con Chanel y Fendi, entre otras marcas de alta costura, y logros en la industria. Lagerfeld fue director de creaciones de la firma francesa Chanel desde 1983, nunca quiso revelar su fecha exacta de nacimiento aunque se baraja que fue. El 10 de septiembre de 1933, se encontraba hospitalizado en un centro parisino, aunque las fuentes apuntaron a que había registrado una ligera mejoría antes de su fallecimiento. La salud de Lagerfeld se había degradado en los últimos meses y, en enero pasado el modisto ya no apareció, como era habitual, en el último desfile de alta costura que firmó, para Chanel en la pasarela de la capital francesa. Su destino en París nacido en Hamburgo, pero instalado en París. Desde los años 50, Lagerfeld creó su propio estilo, inconfundible, para abrirse un espacio propio entre las leyendas de la moda y era considerado por muchos como uno de sus grandes iconos. Con alzacuellos, su acento alemán no le impidió convertirse en un personaje mediático en Francia, habitual de los estudios de televisión y también de numerosas campañas humanitarias. Pero fue sobre las pasarelas donde desplegó su talento, renovador y poderoso, trabajó para Pierre Balmain, Jean Patou y Chloé, antes de colaborar para la casa italiana Fendi, que en 1965 le convirtió en su director artístico, puesto desde el que en 1983 saltó a Chanel, donde forjó su leyenda. Gracias por ver el video.